Dale papá Y esta es Ahora Una cumbia para los soldados Dedíquenselo para Un género El malvo Para el Papa TV Bailón La cumbia Este es un éxito Un éxito de los aguilar Cumbia Súbele papá La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Ahí está para Pepe Jr. TV Para Zandas Diana Yosoni La nena Dulce Jessy Jr. de Conaza Producciones Panchito Chiconta Chiconcita Mercado Zapata Los Tréboles De la maldita Romero Vargas Dedíquenselo al Sonidero Latino TV Aquí está Con el aniversario de los juniors Sonidero Latino TV La cumbia buena Ahí está para el chano Isamor Rupita Todos los superiores El sabor Y la doble S Esa noche Lo lloran La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Para Pichón Pichoncito Naliz Brilloso Perrita Pacheco Saña Fumamor Pistona Leona Alan El Morris Pulguita Todos los que De la imagen Soridero TV Para Kiss Demons Red Kaká Más 1 y 2 El bueno Pulga El piezo Cheque Ahí está para el chano Los pachitos De San Antonio Súbele papá Súbele papá Mira que chico Teseo bailado Llávate la Jackson Reve Un éxito más Un éxito más Familia Aguilar Llávate la paz Sonido cómodo Por siempre Para siempre Pá Llávate la paz País para mi canal El Zucker Ingobernables Sabrositos de la cumbia Y la plaquita Dale mi niño La doble S Dale si es más Cubia buena Ánelo Y la hermosa Sexy La hermosa Rexy Todas las bandas De la zona sur Vamos a darle igual Ahora La gente De Callejón Sonidero TV ¿Cómo se van? Y la más sexy Esta cumbia La están bailando Y los juniors Están tocando Mi niña Madre Ahí vienen los chulos Se llama Ella, ella, la cumbia buena Ella, ella, la cumbia buena Ella, ella, la cumbia buena Ella se llama Mari Quimé Dale bonito, Mari Enséñale tu playera Dex y Reve Oh my God Ánelo, no Baila, gocha Baila, gocha Hasta la chula Ingobernable Y la doble S Todas las gatas De Momox Dale que se llama La cumbia buena Ánelo, no Ahí se para mis compadres Famosos Chavo Y su amor Todas las gatas Del mercado De Morelos La banda que manda Chucho, Chucho Todas las bandas De producción Los infielos del grillo Súbele papá Ahí se para el puño Su pequeña Allison El C más el grisle Todo la banda De la privada La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Y los infielos blues Todas las gatas De Momox Para famosos Chicharín Chucho Para Giovanni Y Somos La grisle ¿Cómo se llama? Dice Esta cumbia La estoy bailando Esta cumbia La estamos Arreanos somos Nunca nos humillamos Malditos patrioneros A secas Niños manos Así nos llamamos Gran familia mexicana Miramos Nunca nos humillamos El gato es tortuga El rey El parca El simio Cerebro Caponino Salve La cumbia Buenos días La cumbia Buena Dale La mano arriba La mano arriba Que llore 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 Salve Dale mi negrito Llévatela negrito ¿Cuál es tu arma secreta negrito? Arrepa Grábale Muñoz Grábale Muñoz Grábale Muñoz Que le están gozando Aquí los llore Rezando ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De a a a la cumbia buena De 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 a a la cumbia buena Un éxito Un éxito En Puebla En Toluca En La Scala Pachuca Querétaro Un éxito En el Distrito Federal Un éxito Con Sorridero Latino De a a la cumbia buena Un éxito Un éxito Con Sorridero Con Sorridero Ahora Ahí es la doble S Mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbale mi rey Dale que se ve y le chulo Aplausos Aplausos